Yo tenía varias actividades académicas en la Rioja con relación al fallo de la Corte que frenó la reelección de Casas, en la cual Héctor había sido uno de los actores. Y me enteré en el mismo aeroparque, cuando lo estaba esperando, ya subiendo el avión, o sea que, por supuesto, me bajé y estoy yendo hasta el momento hacia el hospital, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Usted preliminarmente había tenido alguna información por parte del diputado, si estaba preocupado por algo? No, no, ninguna, ninguna. Era un hombre también de perfil bajo, un hombre de mucho diálogo, era también un empresario exitoso en una empresa de rivales de su familia. Sinceramente, esto nos ha consternado absolutamente a todos, ¿no? Y sobre todo porque nos hacen resucitar viejos fantasmas de la Argentina, ¿no? Sí. La cuestión es que se produja un atentado criminal en pleno centro, con motivaciones todavía ignoradas. Es algo que nos hace revivir una historia que ninguno desea. ¿Crees que hay un mensaje político en esto? Bueno, no lo sé, no lo sé. Esto, para eso es necesario que todo esto se esclarezca rápidamente, pero un asesinato por encargo es una cosa gravísima. Muchas gracias. Gracias.